Buenas noches para todos, iniciamos la conferencia de prensa de Águilas Doradas. Nos acompaña el director técnico Lucas González, el jugador Johan Caballero y el asistente técnico Alexis Enríquez. Inicia preguntando Mauricio Agudelo de WinSports. Daniel, gracias. Un saludo especial, profe. Acá arriba, Johan, Alexis, el saludo. Dos preguntas para el cuerpo técnico. La primera para Lucas. Profe, hoy hicieron un gran partido. Yo creo que este Águilas es un equipo que, aunque trae esa mentalidad del año anterior, usted le ha incluido, obviamente, su toque, pero quisiera que habláramos un poco del partido, si salió finalmente lo que había planificado en la semana y felicitarlo, porque el calendario marcó Junior Nacional. Dos candidatos a título y los dos lo superaron en cuanto al juego. Y preguntarle a Alexis las sensaciones hoy de volver a Calatanasio, enfrentar a Nacional, usted el más ganador con Armani. Seguramente muchas imágenes se le pasaron por la cabeza. Gracias. Bueno, buenas tardes. Sí, la verdad es que hicimos un buen partido. Los primeros 20 minutos, 25 minutos, creo que fueron un poco difíciles. Ellos ponían los laterales muy, muy altos. Y Kevin es un excelente portero y con los pies es muy bueno. Entonces, nuestros extremos tenían la intención de ir a presionar a centrales para obligarles a ellos a dividirles el juego. Pero cuando el balón regresaba con Kevin, Kevin tenía una línea de pase muy clara con Vanguero, que se ponía muy, muy alto. Entonces, eso nos dificultó los primeros 20, 25 minutos. Ya terminando la primera parte, lo ajustamos y nosotros la forma en la que íbamos a presionar ahora lo organizamos un poco mejor. Y claro, a la media parte sí es donde verdaderamente puedes intervenir como entrenador. Envías un mensaje claro a los jugadores, con información precisa. Y si te das cuenta ya, inclusive, Nacional empezó a jugar directo, directamente. Entonces, ya no tenían ellos cómo encontrar a un hombre libre y ahí el partido cambió completamente. Me felicitaste, te lo agradezco. La verdad es que nos faltó el gol. Creo que creamos ocasiones suficientes para podernos irnos de acá con tres puntos. Buenas tardes. La sensación buena, ya consciente que estoy en otro rol. Sabía que esta plaza es buena para cualquier jugador. Hoy lo demostraron los muchachos. Los muchachos desde que inició el partido hasta que terminó, la intención era ganar el juego. Lo demostraron. Y me sentí bien, me sentí contento. Bueno, a la gente agradecida por el cantico de siempre. Ellos saben que siempre voy a estar agradecido con ellos por todo lo que me hicieron pasar en el club. Pero acá lo más importante es que hoy el equipo demostró que está para grandes cosas. Hoy llegar a Atanasio y crear tantas ocasiones de gol y que no le crean al equipo de nosotros, eso es de admirar mucho. Saludo cordial. Esta pregunta de Elkin Lavó, del gran equipo de Rafa Gol. El técnico, cuando usted observa la nómina de Nacional, ve tanto joven, de mitad de cancha hacia adelante, ¿qué piensa? Y si hay algún mensaje hacia el jugador de Águilas, entendiendo la nómina, entre comillas, liviana que tenía Nacional adelante. Y hubo sugerencia de Alexis conociendo este Nacional, a pesar que no es el mismo donde él estuvo y ganó tanto futbolísticamente, en torno a decirle, vean, el Atanasio pasa esto, con la afición esto, hay presión de esto. Algún mensaje como tal. Gracias. Bueno, buenas tardes, Elkin. ¿Qué veo yo cuando los chicos jóvenes están adelante? Veo que posiblemente estén un año tarde. Porque muchos de esos jugadores, yo los dirigí el año pasado en la categoría sub-20, y están listos, están listos para jugar desde hace mucho tiempo. Afortunadamente, nosotros en nuestro equipo, con el mensaje que dices de Águilas, podemos traer al hermano menor de Alexis, a Fabián Charales, a Fabián lo dirigí yo dos años aquí en Atlético Nacional. Y desde que yo lo veía, era un jugador que ya estaba listo para jugar fútbol profesional. Entonces, creo que muchas veces nos pasa que por toda la mística que se crea alrededor de plazas como esta, por la hinchada, a los entrenadores muchas veces les da miedo poner al jugador. Pero estos chicos van a crecer, si ellos tienen la posibilidad de jugar. Hoy Nacional inicia otra vez con Oscar Perea, con Tomás Ángel, con John Solís, y está Tatay en el banquillo, que afortunadamente para nosotros no entró, porque es un excelente jugador, y para como estaba el partido, creo que Tatay hubiera sido un jugador que realmente nos hubiera puesto en problemas. Entonces, estos chicos son muy buenos, hay que dar la oportunidad de jugar. Bueno, más que todo la situación que está viviendo el hincha con los directivos, hay que sacarle ventaja o buen provecho, porque cuando el hincha nacional está en contra, hoy lo demostró después del partido el chiflido, se siente incómodo, y si no está esa comunión entre hincha y directivo, yo siempre lo dije, que va a ser muy difícil. Se metieron en ese problema, no sé cómo van a salir con la hinchada, porque lo más importante que tiene el club, aparte de los jugadores, es su hinchada. Y hay que tratarla bien, hay que tenerla del lado de los jugadores del club, para que la cosa funcione, si no va a ser muy difícil. Pregunta Juan Pablo Ruba, de aquí entre nos. Hola, Joan Caballero, Lucas González y Alexis Enríquez. Para el jugador Joan Caballero, si nos puede dar un poco la descripción del partido, y qué fue lo más difícil que le tocó vivir por la banda. Y para Lucas González, profundizando un poco sobre la pregunta de los cantenanos de Atlético Nacional, si en algún momento se apoyó en saber la descripción de los jugadores, John Solís, Tomás Ángel, que usted los tuvo, para transmitir a los jugadores del equipo Río Negro, y planear este partido. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero, contento, con buenas sensaciones. Yo creo que salimos hoy del Atanasio, con el trabajo que venimos haciendo con los profes, ya cada vez se va viendo más la forma, la idea de juego que quiere el profe, y eso nos alegra mucho para seguir por ese camino. Y nada, Nacional, como saben, tiene grandes jugadores. Aquí en Atanasio no es fácil, con su hinchada, jugadores que se mueven muy bien. Hay que estar pendiente de eso siempre, pero yo creo que hoy supimos superar esos movimientos de ellos y contragolpearlos con los movimientos de nosotros. Yo creo que hoy no funcionó. Buenas tardes. Sí, más allá de conocer a los chicos jóvenes y de darle información a mis jugadores sobre los chicos jóvenes, es un partido más que nosotros planteamos. Pablo Autori es un excelente entrenador, no en vano tiene sin estimar dos Copas Libertadores como entrenador. Entonces es un entrenador que evidentemente te va a poner en problemas. Yo tenía esa pequeña ventaja de conocer a los jugadores, conocer algunos de esos jugadores y conocer sus características naturales, pero el trabajo es el mismo. Nosotros estudiar todo lo que podamos al rival y plantear un partido para intentar ganar a donde vayamos. Pregunta a Santiago Aristizabal. Buenas tardes para los tres y para todos los presentes. Profe Lucas, le quería preguntar sobre la clave táctica, lo que analizó durante y antes del partido, para crear esa desconexión de Nacional que hoy no tuvo ciertamente ocasiones de gol. No sé si tiene que ver los jugadores que tuvo Nacional, las características en la mitad de la cancha, que no había tanto el creativo neto, sino más llegadores, oida y vuelta. ¿Cuál fue la clave y la lectura? Y para Alexis, preguntarle sobre su lectura de cómo va Águilas inicialmente en lo defensivo, que usted lo conoce muy bien, que tiene un gran líder como el capitán Quiñones, un arquero, jugadores que ya vienen en muy buen nivel, y sobre todo de lateral derecho que se vuelva a salir figura a Mateo Puerta. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, pues, cuando un equipo con una estructura de 1-4-3-3 se enfrenta a un equipo con una estructura de 1-4-3-3 como Nacional, en este caso, eso directamente tiene consecuencias. La principal consecuencia es que el medio centro de los dos equipos va a estar solo. A no ser que, cuando en este caso Nacional estuviese sin balón, modificara su estructura de un medio centro y dos interiores en la mitad a dos medio centros y un media punta para igualar el 3-3 que tenemos nosotros. Nacional no lo hace así. Nacional junta a sus extremos muy cerrados para intentar tapar esa línea de pase con nuestro medio centro. Y de ahí nosotros montamos un plan, sobre todo ajustarlo a la media parte, porque en la primera parte la verdad es que nos dificultaron ellos mucho la salida. Ahora, si el medio centro de ellos, que primera parte sobre todo era Nelson Palacios, y después, sí, cuando cambia y entra John Duque, ellos intercambiaban bien esas posiciones, pero la clave es cómo tú intentas contrarrestar el hecho de que ese medio centro esté solo y nosotros para eso desarrollamos un plan. Intentamos crear una superioridad numérica en el medio para crear una situación de 4 contra 3 sin balón. Y cuando logramos hacer eso, eficiente, y tapar la salida a Vanguero, con el pase largo que tenía Kevin Mier, el partido cambió completamente. Bueno, el trabajo sin balón lo modifica mucho el contrario. Pues esto en el partido contra Junior es totalmente diferente al de hoy, porque hoy los laterales de Nacional Liga son muy altos, entonces ahí el tema era modificar el lateral y el central de nosotros, que no le diera miedo ir a la banda o quedar mano a mano o cualquiera de los dos con Jefferson Duque en el primer tiempo. Yo creo que ahí fue la clave hoy en el partido, el tema de sin balón y también Jesús, el medio centro de nosotros. Gracias. También similar, creamos bastantes ocasiones de gol y por ahí no éramos contundentes, hoy pasó lo mismo y no, es de nosotros, no, es de tener esa tranquilidad, esa calma y el profe en la semana nos hizo trabajo para que nosotros de arriba quedáramos más mano a mano con el portero, para tener más frialdad a la hora de finir y hoy se nos dio y lamentablemente no pudimos convertir. Esto es de seguir trabajando, gracias a Dios creamos las opciones de gol y esa es la idea que quieren los profes, nosotros estamos a disposición para seguir las órdenes, para seguir trabajando y yo creo que vamos por buen camino. Bueno, nosotros sabemos que para que las cosas sean exitosas para nosotros tenemos que hacer las cosas mejor que las que hizo Lionel y ser mejor es llegar a la final, pues nosotros como cuerpo técnico la tenemos clara, sabemos eso y el sueño, la ilusión de nosotros es llegar y ponerle una estrella a este club. Tenemos una base muy buena y los jugadores que llegaron son muy importantes, con muy buenas condiciones. Ojalá el poquito de suerte que hace falta en el fútbol nos acompañó hoy porque hoy no nos acompañó. Hoy merecía no ganar, pero bueno, este juego es así, de pronto más adelante o seguramente más adelante de las que fallamos hoy van a entrar porque nosotros tenemos claro que vinimos a cabaladas con la ayuda de Dios darle la primera estrella a este club. Última pregunta de Juan Felipe de Babel. Gracias Daniel, para todos una muy buena tardes. Profe, daba la sensación de que, daba la sensación, no, de hecho me parece que Águilas no necesitó nunca ese volante resolutivo en la zona 14 para, creo yo, evitar la referencia del volante del medio centro defensivo de Nacional. Y sin embargo, el primer tiempo parece que lo único que le faltaba a Águilas era lograr ser profundo porque era como que lo único que le faltaba, el pase profundo al espacio que fuera correcto. ¿Cómo logró usted entonces mejorar sin necesidad de colocar un jugador ahí en esa zona 14, mejorar esa profundidad para el segundo tiempo que fue muy evidente? Bueno, buenas tardes. La verdad era que en la primera parte nosotros teníamos el balón en un carril, carril central derecho, carril lateral derecho, e intentábamos progresar por el mismo carril. Entonces, aunque el interior cercano, si el balón lo tenía nuestro central o lo tenía nuestro medio centro, el interior cercano a balón se ubicaba a la espalda del interior de ellos, es decir, lejos del medio centro, lejos de Nelson Palacio. Era difícil encontrarlo porque ya se acumulaban muchos jugadores y los tres jugadores de arriba de Nacional principalmente juegan con los extremos muy, muy cerrados. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era básicamente acumular en una zona, acumular en un carril e intentar progresar por la otra. Entonces, ese fue el mensaje con los chicos porque quiero ver el video, pero mi sensación era cuando empiezas por carril central derecho, lateral derecho, el interior del otro lado, que estaría en carril central izquierdo, está solo, pero nos costaba encontrarlo. Y eso fue un poco el mensaje a la media parte. Y hay situaciones en donde los encontramos y cuando lo encontramos ahí a la espalda con un equipo que está tan, tan basculado hacia carriles laterales, si logras encontrar a ese interior alejado, tienes ya una ventaja muy clara. Entonces, por ahí fue donde encontramos un poquito cómo darle más ventaja a nuestro jugador de arriba. Pero bueno, tendremos que hacerlo aún mejor para dar más tiempo de ellos y que la próxima vez podamos marcar un par de goles. Finaliza la rueda de prensa. Muchas gracias, profe. Alexis, Johan, muchas gracias a todos.